La escuela QSQS está ubicada en la comunidad de El Aseradero Lallé, Parroquia Simiatu, Cantón Guaranda, provincia de Bolívar. Somos unidos bastantes entre jóvenes y mayores de toda edad. Nosotros dedicamos a lo que es la agricultura, lo que es el sembrillo del maíz, el fréjol, las papas, la alberja y lo que es la ganadería. Necesitamos que sea la comunidad de la escuelita que sea más a mejorar. Eso necesitamos nosotros. Esta escuela es unidocente, donde funciona de primero a séptimo año de educación general básica. Necesidades hay muchas acá. Es como la institución de infraestructura, los materiales didácticos, bueno, la capacitación también un poco, y ahí para tener una educación de calidad, hablemos así. Yo tengo una idea de que de aquí en adelante, o de aquí unos dos o tres, cuatro años, ver una escuela muy diferente. Tanto en la infraestructura, tanto en el aprendizaje académico de los estudiantes, y tanto de los materiales didácticos. A mí me gustaría que sea mi escuela más bonito, con pinturas. Me gustaría que la escuela fuera otro techo, que sea con juegos, una cancha más grande. Y quisiera que mi escuela sea más bonita, con cerramiento, con internet, con juegos, jardín, y de muchos colores, con cocina comedor, computadoras, internet. Sí, la escuela es la casa de todos. ¿Por qué? Porque llegamos acá y reunimos entre todos. Y de aquí repartimos nuestras casitas. Entonces, por eso es la casa aquí de todos los escuelas. Con la educación nos quitamos la venda de los ojos. Con la educación se puede nosotros salirse adelante. Les invito a todos que se sumen para este proyecto, para este trabajo tan importante. ¡Vamos a poder juntos!